Me es muy grato saludarlos. Soy Francisco Javier Flamenco López, presidente de la Society of Petroleum Engineers, Sección México. Y espero que ustedes y sus familias gocen de salud en estos tiempos tan difíciles. Tenemos todo listo para llevar a cabo el evento más importante en México y Latinoamérica del sector hidrocarburos, el Congreso Mexicano del Petróleo. Para el comité organizador, nuestra máxima prioridad es salvaguardar la salud de los participantes. Por ello, contaremos con estrictos protocolos de seguridad e higiene. Para nosotros, es muy importante su participación. Por lo que los invitamos a que nos acompañen del 17 al 20 de noviembre en Intermex Monterrey. Estamos seguros que con su presencia se logrará el crecimiento de la industria petrolera de México. ¡Los esperamos!